hola y piciosas y piciosos ya estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a enseñar todo lo que me trajo mi mami de japón y de china estoy súper feliz obviamente de tener ya a mi mami chi en casa y pues me trajo cosas súper hermosas súper preciosas mami te amo hermanito o sea ahorita va a quedar muy claro que soy la consentida no no es cierto hermano te amo hermanito precioso ya sabes que nos ama a los dos por igual y pues vamos a empezar pero les quiero recordar que este sábado 21 de septiembre vamos a tener una venta express en avenida de las granjas 204 esquina con rebaúl en la alcaldía de escapotzalco esta venta surgió porque muchas kitty lovers nos pidieron que hicieramos una venta para la carrera salen entonces por eso decidimos darles gusto ahora sí vamos a empezar y lo primero que les voy a mostrar son estos zapatitos muy hermosos y muy preciosos que ahorita lo que bien la revista glamour es que lo que está así súper in hoy se desenfoque y se desenfoca vamos a subirle a la luz es el micro tacón entonces pues bueno ya saben que la mayoría de la moda viene de asia en estos últimos momentos de la vida entonces pues bueno me trajo estos mi mami chi vean están súper súper cómodos obviamente no sé precios porque pues son regalos de mi mami chi verdad me trajo hartos así que vayan por una café una malteada un té lo que gustan otra cosita que me encantó no sé qué trajo de china no sé qué trajo de japón bueno lo de kitty si es de japón obviamente pero bueno ahí voy a tratar de ir adivinando me trajo esta pashmina está bastante bastante larga es de cashmere entonces esto es el ancho y de largo pues es el doble de esto me encantó está súper suave muy fashion muy bonito otra cosita que me trajo aparte todo viene así como que en bolsita súper súper lindas y súper kawaii la verdad es que mi mamá llegó fascinada sobre todo de japón sorprendida de la educación de la gente y pues bueno qué más podemos decir que no no sepamos ya esto me ultra enamoró ay hay harta luz vamos a bajarle vean está súper preciosa este es sanrio original vean ya les he comentado que me fascina cuando kitty trae así su ultra moñote este o con pestañitas o las dos juntas el peluche está súper suavecito por atrás viene así trae la correa larga entonces esto está precioso esto no sé para qué sea bueno igual no sé lo puedes con colgar nada más de adorno no sé pero está divina o sea yo la amé otra cosita hermosa que me trajo esta creo que la compró en la torre más la que hoy en día es la torre más alta del mundo no recuerdo el nombre disculpen mi ignoración pero bueno esta la compró ahí me comentó mi mami vean obviamente también trae la correa larga le puedes quitar la correa y traerla así me encanta cuando kitty sale con kimono esta es de esta tienda manufato no sé si se diga así vean esta etiquetilla ya saben que las guardo es una licencia de sanrio y bien a pesar de que se ve pequeña viene bastante 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 amplia así es por dentro vean es que con la diferencia de colores se sube y se baja la luz pero bueno bien trae aquí este como compartimento aquí trae otro como para el celular y para las plomas a ver si se alcanza a ver a mí no se la puedo sacar ya vieron está súper súper bonita y yo la amé la amé fuertemente otra de las bolsitas o sea hasta las bolsitas de plástico vean o sea están preciosas yo estaba también fascinada con las bolsas para que les desmiento en esta otra bolsita pequeñilla viene esta hermosura vean no sé cómo se diga si pochi o cómo se dice corríganme pochi en 3d este es de my melody a mi mamá le gusta mucho my melody más que kitty y por eso me trajo este vean está súper súper precioso es de silicón son de muy muy buena calidad vean está precioso ay dios es un monedero déjenme abrirlo ahí están es un monederito puedes meter audífonos no sé lo que quieras pero está precioso está my melody de precio pues les digo que no sé supongo que son mil quinientos ochenta ay perdón mil quinientos ochenta yenes no sé pero bueno está precioso ay mamita muchas gracias mami te amo y bueno algo más tradicional esta ahorita me fijo si es kimono o qué es vean esto es una hermosura viene así en esta cajita amé amé bueno yo todo lo amé para qué les digo y aunque no hubiera gustado ya con el hecho de que mi mamichi se acordara de mí bueno para mí es más que suficiente y creo que se acordó bien harto vean bien este es de japón vean díganme que no es una cosita hermosa divina preciosa es de porcelana me encantó vean está divina 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 esta hermosura ay mamichi ojo muy feliz luego sale por acá o sea mi mamá se la baño me trajo harta cosita chula este vean viene en esta bolsita porque todo lo envuelven y vean este separador de libros o sea déjenme sacarlo rápido de la bolsa porque si charoleo un poco esto dice que es es una licencia sanrio ahora vamos a bajar la luz que es una licencia sanrio y vamos a sacar el cartoncillo vean díganme que no es una hermosura o sea vean a ver si se alcanzan a ver los detalles vamos a enfocar es como de la minita ay dios es como de la minita pero o sea ay no sé es más ni siquiera sé si lo voy a querer ocupar porque la verdad es que está muy precioso pero si es delicado entonces yo creo que más bien se va a ir para la colección otra cosita que me compró mi mamá tengo uno parecido pero no es igual cuando lo vi pensé que era el mismo es un portapasaporte y también es rosita y todo ya se los había enseñado lo compré en kit expo escapotzalco pero este es diferente ya vieron ay no 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 está divino aparte amo también cuando bueno yo amo a kiti en general pero también cuando sale con los ositos me fascina y así viene por dentro para que guardes aquí tu documentation aquí traes tus separadores y como que era yo creo que aquí va el pasaportation pero bueno ya lo adaptas a tus necesidades no está hermoso hermoso yo quiero que vean esta bolsita o sea yo fascinada con las mini bolsas vean esto o sea realmente está muy muy chiquito vean el tamaño de mi mano vean o sea yo fascinada con las bolsas se los juro esta también me ultra mega encanto esta es ahorita les digo es una licencia sanrio vean vamos a enfocar a kitita me enfoca es que está muy pequeñita ahí está vean esta preciosidad kiti con kimono déjenme sacarla de la bolsita para que la puedan apreciar mejor o sea el detalle del kimono está divino divino de hecho esto también no sé si lo voy a querer usar porque mi hermano en otra ocasión que fue a Japón me trajo una y la verdad es que sí se me maltrató mucho y eso que la traje como dos días vean dos o tres días está precioso y vean está divina hermosa preciosa es de una telita como de rompevientos en la carita y las manos pero vean no me había dado cuenta la tela o sea trae estampado de kiti ay no está preciosa muchas muchas gracias mamita chula ay no esto es una preciosidad yo estoy muy fuertemente enamorada otra cosita que les voy a enseñar esta también es una licencia japonesa y vean o sea es divina 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 obviamente no le hace justicia a la cámara porque déjenme sacarla de la bolsita porque trae cristales y se ve preciosa no puede ser que no pueda romper una bolsa vean esto es una preciosidad no sé de qué está ensuciado ensuciado ahí vean pero esto también es un espejito ya vieron aquí está el espejito a ver ahí se ve mejor aquí está el espejito y vean acá dice que es una licencia una licencia de Sanrio y vean kokeshi hello kitty kokeshi está preciosa me encantó o sea yo estoy fascinada y aparte como me encantan las cosas chiquitas pues ya se imaginarán como estoy yo feliz nada más las cosas aclaro claro esta no sé esta creo que también es de Japón vean es una pluma muy preciosa me gustó muchísimo mi mamá se compró unas con perlas de río aquí adentro aquí trae naturaleza muerta vean creo que ahí se enfoca mejor y vean está preciosa obviamente esto se quita y yo creo que tampoco la voy a usar o sea de que que me decide ir a Japón vean trae aquí el protector de la punta vamos a quitárselo a ver de que colores pinta vamos a arrollar la cajita creo que ahí no pinta porque está como encerado es color negro la tinta es tipo gel y a pesar de que la punta se ve gruesa es como muy finito ay no yo creo que la voy a usar poquito es que me gusta usar las cosas piciosas y piciosos si no pues para qué son y ya se va a vaciar esta bolsita chiquitita ay que ridícula pero me encantan las cosas chiquitas otra cosita que me trajo mi mami y aquí estoy intentando aquí este también es Sanrio una licencia de Sanrio vean es un cascabel la verdad este no lo quiero abrir lo quiero conservar así pero vean bueno ya vamos a abrirlo si no pues para qué les estoy enseñando ¿no? es que ay no me preparé la verdad es que ya es bien tarde mañana me voy con con mi marichula a este a montarlo de la expo déjenme abrirlo permítanme listo ven entonces pues por acá viene así hoy también viene pegado no puede ser bueno mientras lo despego les platico el doctor José Luis Daza el doctor de las Andalgúfilas este hoy me escribió me puse muy muy feliz ya les estaré platicando todo así que por amor a Dios síganme síganme por Instagram y sigan al doctor por Instagram por Facebook porque este todo el proceso tengo cita con él el martes o miércoles todo el proceso pues no lo voy a poder subir aquí en YouTube ya saben por cuestiones de de que se pone de nena YouTube y entonces me por imágenes por palabras por todo eh puedo tener problemas entonces este si quieren saber todo el proceso pues síganos por allá vale ya les estaré platicando bien cuando hable con él porque ahorita no no tengo idea bien qué onda sale pues bueno viene así la cajita y vean esta preciosidad o sea es hermosa vean es un cascabelín trae por los dos lados a Kitty ya vieron ay no esto también bueno yo amé todo ya no se los voy a repetir pero yo amé todo lo que me trajo mi mamita con tanto amor ay ay ya se desenfocó ahí está entonces ya saben si quieren enterarse del chisme de las nalgúfilas el proceso y todo eso vayan por allá a seguirnos al doctor José Luis Daza y a mí ay ya viene otra bolsitita vean esta bolsita chiquitita ya sé que soy una ridícula pero me encantó la bolsitita entonces pues bueno viene aquí otro sobrecito me dice mi mami que todo todo lo envuelven así súper lindo súper cute súper kawaii por algo son los reyes de lo kawaii y vean esta cosita obviamente ya no es de Kitty pero vean qué divinidad o sea obviamente esto ya lo puedo usar con llaves porque o sea las llaves lo van a destrozar entonces yo creo que voy a tener cosas de solo exhibición vean es una miniaturita es una japonesita vean ay no yo estoy enamorada de todo y ya les dije o sea me fascinan las cosas chiquitas otra cojita que me trajo mi mami es esta ahí dice que es de Japón de la cultura japonesa y por lo que me recuerdo trae el cascabelito no sé por qué traen todo todo trae cascabelito pero bueno es un monederito bueno una mini bolsita perdón que esté enfoque y desenfoque pero son cosas pequeñititas y aquí adentro trae una moneda vale entonces esto se supone no se supone es para traer el dinero y vean qué trae aquí no lo entiendo pues obviamente no entiendo nada de lo que dice perdón por las uñas pero vean cómo me las dejó las de prichos en fin ya me las voy a arreglar para la expo pero bueno muchas muchas gracias mamita que Diosito te multiplique todo te amo con todo mi corazón y estoy súper súper feliz de que hayas podido vivir todo esto en Asia y China este no sé en dónde ay también me fascinó pues les digo que todo yo estoy fascinada o sea neta mi mami se la bañó muchas gracias mami te amo bueno esto es no sé si es de China o es japonés pero vean esta hermosura no le hace justicia en lo absoluto la cámara porque obviamente todo esto es cristal esto es cristal tornasol esto está precioso divino vean está divino me encantó la mariposa es una cosa preciosa la verdad es que híjole yo creo que si Dios me presta vida salud y me da la oportunidad voy a quedar en la ruina igual que mi mamichi cuando me vaya verdad primero Dios a a Japón y a China con tantas cosas hermosas que hay bueno aquí sale otra bolsita obviamente dice mi mami que hay cosas que sacó de la bolsa original para darme las bolsas más kawaii o sea mami te amo de verdad sale otra bolsita de estas y bueno esto dice mi mami que todos en Japón manejan con guantes porque si ellos efectivamente se cuidan muchísimo del sol y pues mi mami me trajo unos porque como saben soy muy muy delicada de la piel soy probe y delicada ay no los puedo no los ay Dios mio les digo que hay que encontrar unas tijeritas ah porque aparte les voy a decir que se retrasa un poco el room tour si es un desastre porque en el fraccionamiento hay como plaga de hormigas y pues todos estamos en la apoyadera para este fumigar absolutamente me los trajo mi mami en talla mediana y vean las estupides que acabo de cometer le hice un hoyo bueno le voy a poner un cristaluki ay que fue esa obscurición por el blanco vean y esto es este antiderrapante para que manejes es acá padrísimo entonces yo le voy a poner algo ahí porque ya la regué todo por querer jalarlo pero bueno en fin entonces pues bueno trajo estos guantecillos para que me cuide del solazo después sale por acá ay esto me fascinó piciosas vean no recuerdo como me dijo mi mami que se llamaba este donde están todos los los venaditos pero eh está parecioso perdón tienen tres toallitas faciales esta es la sami o sea la sami por dios que la sami vean se supone que bueno no se supone vienen estos tres modelos aquí que viene kitty disfrazada de ciervito acá también y acá kitty con buda vean están súper suavecitas no sé si no pues no pero es como microfibra pero súper suavecita luego viene acá kitty con buda que esta fue así mi súper favorita yo la verdad es que las voy a enmarcar no las voy a usar como toallas faciales porque están divinas y ahí viene esta que también está preciosísima son las mamás de y pues bueno estas preciosidades no me acuerdo de verdad no me acuerdo fueron fue muy abrumador que regresara mi mami todas las cositas hermosas que me trajo que me llamara el doctor José Luis Daza entonces híjole andaba yo bueno vuelta ya se nos vació esta bolsita pero aquí viene otra cosa divina me fascinó y me enloqueció esto o sea todo me fascinó y me enloqueció pero quiero que vean esta hermosura o sea la japonesita que bueno la kitty que viene con kimono que me trajo mi hermano es igualita a esta pero en este tamaño entonces pues vean o sea está precioso vean no sé por qué todo trae cascabelito si alguien sabe que me diga por amor a dios y aquí dice que es dice hello kitty tradicional colección japonesa ahí está y dice que es una licencia japonesa dice de venta solo en japon y bueno les enseño sacas así el espejito ahí está mi espejillo aquí está el espejito y por acá está así sale entonces este me hizo algo precioso espectacular hermoso o sea vean esto no 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 definitivamente por algo japón es reina de lo kawai o sea que les digo y por último queda esta bolsita ay mi mami de veras que se pasó me trajo harto regalito y les voy a enseñar me trajo esto son huellitas de gatito pero dice mi mami que pensó que eran de perrito por ti son para eh para las botanas son como palillitos no son como son palillitos y vean están preciosos vamos a sacarlos rápido de la bolsa no la puedo abrir ya vi de donde sea para que no charole mucho vean que preciosidades ay no yo creo que yo regresaría en bancarrota de de japon otra cosita que me trajo mi mami son estos separadores de gatito estos son como de cartón no son como son de cartón entonces voy a ver les voy a poner la mica transparente para que no se me vayan a molar porque vean están súper súper bonitos me fascinaron entonces este voy a ver la forma de ponerles la mica sale luego como ya sabe que me gustan bien todos los postis me trajo este estos 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 son de Dyson a ver estos de donde son si estos también son de Dyson y estos también son de Dyson entonces pues como quiera vean están súper súper bonitos creo que esto es un oso un gato y un conejo entonces vean esos zapatos en fin están súper súper bonitos son 20 hojas de cada uno y creo que se doblan ay sí ya vi miren vean para que estén paraditos en el escritorio entonces se me hace súper genial de verdad que por algo Japón es otro rollo entonces pues ahora sí piciosas y piciosos hemos llegado al final de este video yo estoy muy feliz muy contenta muy buenas noticias en todos sentidos este les voy a hacer el sorteito gracias por ayudarme ya que hable con el con el doctor José Luis Daza vamos a a ver el siguiente sorteo sale nada más aguantarme la siguiente semana que pase la venta express y ahora sí les hago el sortellito de hecho son dos sortellitos ya les estaré diciendo porque y también me quiero esperar ahorita que pase la expo porque quiero ver que les compro por ahí sale entonces cuídense mucho que Diosito me los bendiga miren para que vean que no les miento hasta ay Dios ya se me escapó la hormiga se las iba a enseñar cuídense mucho que Diosito me los bendiga mami muchísimas gracias por todo que Dios te siga brindando estas oportunidades de vida si alguien tiene la oportunidad de viajar a Japón díjole de verdad que es una experiencia inolvidable estoy buscando precios para para armar un un paseo a Japón obviamente visitar cositas tradicionales pero sobre todo los parques temáticos de Hello Kitty las cafeterías tiendas etcétera etcétera ya les estaré platicando vienen cosas muy muy padres Diosito me los bendiga cuídense mucho love yous chao bye adiós y